Faltaban cuatro minutos para que arrancara el encuentro y en ese momento se producía la imagen. Diego López asoma por el túnel de vestuarios. Justo detrás, Casillas que saluda a Arbeloa y a Callejón. Ligero gesto de complicidad con Xavi y en ese momento se cruza por delante de Diego López, que hasta tiene que apartarse ligeramente. Cariñoso saludo con Pepe y directo al banquillo. Minutos antes le habíamos visto bastante más sonriente. No es para menos, era su vuelta atrás.